No es culpa suya, sino mía Enseguida me ocuparé de ti Caballero, ¿por qué este... esta cosa no ha sido destruida? Güey, que no estaba el pinche avión, pinche chismosito Te equivocas, la cagas, la cagas Sigue vivo, porque te has equivocado con él ¿Él? Danz no es un hombre, es una máquina Un autómata creado por el instituto No nació del útero de una madre cariñosa Sino que fue cultivado en los fríos confines de un laboratorio La carne es la carne Las máquinas son las máquinas Y no deben mezclarse Al intentar jugar a ser Dios El instituto ha corrompido la santidad de la vida humana Más allá de cualquier límite Después de lo que he hecho por la hermandad Toda la sangre que he derramado en nuestro nombre ¿Cómo puedes decir eso sobre mí? Eres la personificación de todo lo que más odiamos Tecnología que ha ido demasiado lejos Mira a tu alrededor, Danz Mira la tierra calcinada y los huesos esparcidos por el yermo Millones, miles de millones murieron Porque la ciencia rompió las barreras del hombre Lo llamaron nueva frontera y forzar los límites Sin tener en cuenta las posibles repercusiones ¿No ves que está ocurriendo otra vez lo mismo? ¿Cómo? Eres una bomba en un arsenal de miles Que se está preparando para arrasar lo que queda de la humanidad Güey, cállate los cinco Que tú estás usando bombas igual Además, él nació de un útero Y cuando creció Tuvo su personalidad Sí, sí, sí Y esa personalidad está ahora aquí Haz de cuenta que 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 solo necesitaba un nuevo cuerpo Hay que resolver esto de inmediato Salvar a la humanidad Danz quiere salvar la humanidad No destruirla Eres una persona tan ilusa Como insubordinada ¿Cómo puedes fiarte de la palabra De una máquina que cree estar viva? Una máquina Cuya mente fue borrada Sus pensamientos programados Su propia alma fabricada La ética que tanto se esfuerza por defender Ni siquiera es suya Se la insertaron de forma artificial Para que pasase desapercibido en la sociedad Cierto Me fabricaron en un laboratorio Y parte de mis recuerdos no me pertenece Pero cuando vi a mis hermanos morir a mis pies Sentí pena Cuando derroté a un enemigo de la hermandad Sentí orgullo Y cuando escuché tu charla sobre salvar a la Commonwealth Sentí esperanza No lo entiendes Creía que era humano Arthur Desde el momento en el que me aceptaron en la hermandad No he hecho absolutamente nada que traicione tu confianza Y nunca lo haré Es demasiado tarde para eso El instituto cometió la insensatez de concederte una vida Simplemente no deberías existir No pretendo seguir debatiendo esto Mis órdenes siguen en pie No pasa nada Lo hemos intentado Me has convencido de que me equivocaba Al avergonzarme de mi auténtica identidad Y te lo agradezco Decidas lo que decidas Debes saber que moriré sin ira Y sin remordimientos ¿Qué motivo? O ejecutas a Danz O lo haré yo caballero La decisión es tuya Güey, tú eres el que tiene el pinche lavado mental A ti es el que te la pusieron Escúchame Después de todos los sacrificios que he hecho Y de todas las batallas que he disputado por la hermandad Tienes que escucharme Al menos me debes eso Muy bien Te escucho A ver, a ver A ver, a Purple Lovers Confianza y respeto Has salvado vidas No perderás a ambos Sea humano o no Danz ha salvado las vidas De innumerables soldados de la hermandad Es hora De que salves la suya Qué terco eres Parece Que estamos en un punto muerto Dejar que Danz viva Socava todo lo que la hermandad representa Pero tú insistes en que siga vivo Y eso no me deja más que una alternativa Danz Por lo que a mí respecta Estás muerto Fuiste perseguido Y ejecutado por este caballero de la hermandad Y tus restos Fueron incinerados De hoy en adelante Se te prohíbe poner el pie en el Pridwen Y hablar con cualquier miembro De la hermandad del acero Si decides ignorarme Que sepas Que se abrirá fuego contra ti de inmediato Está todo claro Entre nosotros Así es Gracias por creer en mí, Arthur No confundas piedad con aceptación El único motivo de que sigas vivo Es él Me vuelvo al Pridwen Caballero Tómate tu tiempo Despídete Y luego espero verte allí Todavía tenemos que ocuparnos del instituto Señor, sí, señor Tiene que haber algo valioso dentro Que justifique tanta protección Paladín Disculpe Plantarle cara a Maxon de esa forma Fue algo muy valiente ¿Y ahora qué? Deberías quedarte Quédate Disparar Sins Adiós Ven conmigo Haylen Haylen ¿Qué pasará con Haylen? No creo que Maxon sepa que estaba involucrada Así que estará a salvo Me pondré en contacto con ella Y le contaré lo sucedido Es lo mínimo que puedo hacer Ven conmigo ¿No puedes venir conmigo? Ya oíste lo que dijo Maxon Si me vieran a bordo del Pridwen En la comisaría o en el aeropuerto No solo me matarían Sino que socavaría su autoridad No pienso hacerlo Pero si me necesitas para luchar en cualquier otro sitio Allí estaré Ok Ok Nos vemos Nos vemos Hay cosas que hacer Debo eliminar al instituto Para evitar que te controlen en cualquier situación Adiós Dance Hasta la vista Espero que la próxima vez que nos veamos Sea en circunstancias más felices Ok chicos Vámonos Dejen a Dance Solo Jalando el pescuezo del ganso O no sé que estaba haciendo Pero bueno Tengo sed Tengo hambre Todo esto Hasta me dieron ganas de ir al baño Hacer popó, pipí, popú, papá Yo creo que vamos a correr Nos vemos Venga Hablemos Te lo agradezco mucho A mis años Uno no espera tener La oportunidad De hacer nuevos amigos Pero Me alegro De que haya surgido No obstante Quisiera Decirte algo más Hace mucho Cuando era joven Tenía novia Tenía novia Se llamaba Hanna Y pensábamos casarnos Fundar una familia Y todo eso Solíamos vernos en un lugar en la niebla Para poder estar solos Pero los hijos del átomo Nos atacaron Se la llevaron Y a mí Herieron por muerto Tardé dos meses Tardé dos meses En recuperarme De mis heridas Para entonces Ya era tarde La habían corrompido Y convertido A su fe Luego me enteré De que estaba embarazada El bebé No tenía ningún futuro Con tanta radiación La voluntad del átomo Según ella En cualquier caso Murió años después A manos De los trampelos O eso Dijeron Supongo que también fue Voluntad del átomo Sí, tal vez Lo siento mucho Nada, lo siento Lo siento No lo sabía Lo siento mucho Longfellow Todos hemos pasado Por duros trances Lo que sucedió con Hanna Fue decisión suya Y no hay más Pero no puedo ser padre Y eso es lo que lamento Si tuviera un hijo O una hija Podría transmitirle a alguien Todo lo que sé Pero tú eres La primera persona Quien merece la pena Enseñar Lo que tengo que enseñar No se me da bien Mostrarme agradecido Pero a este viejo cazador Le has dado una motivación Y una razón Para vivir Y llevaba mucho tiempo Si tener algo así Ok Gracias, gracias Eso significa mucho Uy, me haces sentir como nieto Gracias, Longfellow Significa mucho para mí Que lo pienses Eso es todo lo que tenía que decir Te agradezco Que me hayas escuchado Has conseguido El extra sabiduría de cazador Por alcanzar el nivel De afinidad más alto Con el viejo Longfellow Wow Ok Gracias Gracias Me adoptó como su nieto Ok, chavos Hay que ir a Con Maxim ¿Qué hace este tipo? Ah Tomando un descanso Hey, amiga Ese tipo te está Viendo la Abajo Cabrón El objeto Este me se ha pesado Para llevarlo ¿Qué hace ese cabrón? He tirado Ok, vámonos 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 ¿A qué? Time Cruz Se cayó Ok, vamos con Maxim A reportar No, ya me recibo Otro día más Vamos para arriba Vamos para arriba Ok, vamos a ver Hay que hablar Hay que hablar con Maxson Espera un tantito Le pongo Me quito el casco Me quito el casco Ante ustedes, señores Con permiso Con permiso Con permiso Escriba Escriba algo o no Una novela Con permiso, señores Vamos a ver Con este cabrón Te me va a regañar Ah, de hecho De dije Que me hicieras caso Pero bueno A ver ¿Qué quiere este? Señor Sí, señor Antes de continuar Quiero dejar una cosa clara Esta será la última conversación Que tengamos sobre Dance Por lo que respecta A la hermandad del acero Él la ha muerto ¿Lo has entendido? Señor Sí, señor Ok, primero la hermandad Entendido Entendido Ok Entendido Bien Obviamente La ejecución de Dance Ha creado un hueco En nuestra cadena de mando Ese traidor Ocupaba un puesto Bastante importante Entre nosotros Estoy seguro De que sabrás sustituirlo Sus estancias Y todas sus posesiones Ahora son tuyas Incluida su servoarmadura personal Enhorabuena Paladín No me mire con esos ojos románticos No por eso Le acepto lo que dijo Es un honor Es un honor estar con Obrador Con honor, maestro Te lo has ganado mediante tus actos Pero ten en cuenta Que un paladín de la hermandad Debe ser un símbolo de integridad Para todos nuestros hermanos Y hermanas Confío en que no los decepciones Ni a mí tampoco En cualquier caso Hay que ocuparse del instituto Y nos queda mucho por hacer Antes de que podamos lanzar El asalto final Mientras terminamos de retocar A Liberty Prime El Capitán Kells Ha identificado Una posible amenaza Para nuestras operaciones Ve a verlo de inmediato Para recibir tu próxima misión Ad victoriam Paladín Ad victoriam Soldado Maxim Los degrado de supuesto Ok Bueno, no Voy a tomar agua Tactical Thinking Iniciado Speak to Lancer Capitán Kells Ahora no puedo hablar Tengo muchas preocupaciones Sí, sí, sí Claro, claro La integridad del casco Parece estar bien No hay que ajustarlo Ok, veamos Vamos Hagamos un resumen De los datos Lo primero Lo primero Hay que subir Atención Pelotón Ferrum Acuda al informe Pelotón Ferrum Al informe Caballero Lancero De la hermandad ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Está esperando cita? ¿Este güey está con el tel... ¿Un sí? Es difícil digerir noticias Como esa ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda con algo? Sí A eso vine Sí Intente averiguar ¿Qué me ocurre, Doc? Para resolver el problema Primero tengo que saber ¿Cuál es? Este... Tengo diarrea Mucha diarrea Me... Duele todo Solo moratones Y arañazos Pero seguramente Sea buena idea Curarlos Apague la luz ¿Qué me hace, Doctor? Una cosa menos ¿Hay algo más que te moleste? Nada No, ya está Vale Ten cuidado ahí fuera, soldado Ok, gracias Gracias, gracias Ahora sí Vamos a ver Este... Chequemos Con permiso Con permiso Ahm Helen Chris ¿Están listos? Ok Vamos a ver Ok, listo Después de... Después de visitar al doctor Que me checara la próstata Tenemos que reportar Con el capitán Capitán, capitán Tengo que dar parte De cierta información Muy bien Te escucho Perdón A ver Es posible que viajara al norte Encontré a unos sins fugados Acadia Ah Acadia Acadia Da igual Ah, da igual Da igual Puedes esperar Si tú lo dices Tengo que dar parte De cierta información Muy bien Te escucho Ok Ok Tengo que decirlo Encontré a unos sins fugados Acadia He encontrado un lugar llamado Acadia La hermandad Querrá hacer algo al respecto No consigo entender Por qué debería importarle esto a nadie ¿Vas a explicarme por qué es importante? Porque... O... Un sin llamado Dima Un sin que se hace llamar Dima Está reuniendo seguidores en Acadia ¿Se ha renombrado? Entonces actúa de manera autónoma ¿De qué me hablas? Ah, queda chingada Ahí está Se está... Están montando un asentamiento Por lo visto Pretenden establecerse En un lugar fijo Al margen del instituto ¿No es una operación del instituto? Esto va de mal en peor Empiezo a entender Por qué me has informado ¿Qué más puedes contarme? Que este... Se está multiplicando Se están multiplicando Cada vez llegan más sins De manera regular Entonces no podemos pasar por alto este problema Muy bien Ya he oído suficiente Has hecho bien en mostrármelo Me ocuparé de plantearle el asunto cuanto antes al maestre Maxon Si quiere erradicar esta amenaza Necesitaremos tiempo para aumentar la autonomía de los vertibers Pondré a trabajar al personal Mientras tanto Cualquier dato adicional que recabes Servirá para mejorar la precisión y coordinación de las medidas que tomemos No luches con los sins si no estamos preparados ¿Entendido? Paladín Bien Ahora que el desafortunado problema con Danz ha sido resuelto Podemos retomar los preparativos bélicos Ok, ok, ok ¿Cuál es preparado? ¿Problema desafortunado? ¿Cuando quieras? ¿No preparado? ¿Problema desafortunado? ¿Cuando quieras? A ver, dime, dime Cuando quieras, capitán Bien Porque esta misión exige tu atención plena Ahora, antes de lanzar nuestro ataque contra el instituto Debemos enfrentarnos a otra amenaza El ferrocarril Son un grupo pequeño, pero capaz Que usa engaños y tácticas de guerrilla para hostigar a sus enemigos Nuestro análisis táctico dice que podrían entorpecer e incluso dañar nuestras operaciones Y no estoy dispuesto a correr ese riesgo Si los golpeamos ahora Deberíamos ser capaces de maximizar el daño causado a su organización ¿Amenaza del ferrocarril? Me gusta Manos a la obra Nobre amenaza del ferrocarril ¿Qué amenaza presenta el ferrocarril? A pesar de su pequeño tamaño El ferrocarril es una amenaza constante para nuestras operaciones Ya han demostrado ser muy resistentes frente a fuerzas superiores Con gran talento para desaparecer al verse arrinconados Lo peor es que poseen la capacidad de ayudar a los SINs a huir del instituto Para acabar con la amenaza de los SINs debemos taponar las fugas Quítese Si queremos destruir el ferrocarril hay que eliminar por completo a sus líderes Si no simplemente se reagruparán en otro sitio Para ello aquí tienes una lista de los cinco objetivos que estimamos que causarían el desbaratamiento de su cadena de mando Prioridad, kill, order añadido Sin prisioneros Dalo por hecho Esperaba más Oportunidad perdida Sin prisioneros ¿Tienen que morir todos? Por supuesto Es la única forma efectiva de asegurarnos de que dejen de ser una amenaza Antes de que te vayas La supervisora Ingram tiene más órdenes para ti La supervisora Ingram tiene más órdenes para ti La supervisora Ingram tiene más órdenes para ti